Nuestro cielo azulado y nuestra majestuosa cordillera de los Andes han sido eternos testigos de cómo se ha escrito la historia de Chile, caminando Chile. Se estima que esta imagen de la Virgen del Socorro fue traída desde Italia por el propio Pedro de Valdivia. Devoción que nació en 1525 cuando participó en la batalla de Pavia, donde españoles e italianos evitaron la inminente invasión gala. La ferviente devoción que despertó en la colonia la convirtió en patrona del pueblo de Santiago, pues se le atribuye ser la primera protectora del reino de Chile. Hoy en día es venerada en el altar mayor de la iglesia y convento de San Francisco.